¡Glamour! Es porque te aguanta una bonita historia. Buenas noches, bienvenidos a Golden Playhouse. Yo seré vuestra guía de esta noche, Trisha, la Venus de Medianoche. ¿Habéis oído ese rumor tan tétrico? ¿Se puede cambiar? Dicen que si te caes durante tus sueños y no te despiertas antes, mueres en la vida real. La historia de esta noche es Catherine, una historia de terror romántico poco convencional. Un hombre con cierto hechizo ha pasado pesadillas. El hombre de estas historias es Vincent Brooks, de 25 años. Es un tipo formal y amable. Ya casi tengo la edad de Vincent Kappa. Si no, le díeme a donde quiera. Arashi. Los bloques de su vida. Puedes cambiar la categoría, güey. Creo que yo puedo. Iyo yo hachimaremos. Creo que se va a poder, eh, Dylan. Creo que se va a poder, mi bro. No cantes victoria, güey. Espérate, espérate. No cantes victoria, güey. Aguántala, güey. ¿Por qué se escucha acá esta mamada? ¿Tú también escuchas tan culero el audio? ¿Por qué se escucha de un lado, güey? Bueno, ahí escuché. Atlus presenta. Más o menos, porque somos una compañía de mierda. Escucho solo un lado por el auricular. Ah, bueno. Yo también lo escucho de un lado. O sea, lo escuché en un lado de la cinemática. Kotomo Mitsu no sé qué. ¿Has visto este juego antes, Dylan? ¿Me veo desenfocado? ¿O es la calidad? No es la calidad, va. Bueno, voy a quitar todo esto. Por lo menos la voz, el audio, creo que va bien. Ok, espera. Ahí está, con el administrador de stream. Animation Works Studio 4C. Programmer. La verdad está muy chido este juego. Es de mis favoritos sin pedos, güey. Yo creo que de campañas, yo creo que está el Bloodborne. Luego está Bioshock Infinite, tal vez. Y este, o sea, de mis tops. Igual se me olvidan muchas cosas. Pero del solo campañas, sí. Enjoy your story. A ver si puedo cambiarlo aquí. Se supone que el juego es japonés. Se supone que cuando lleguemos al final de la torre hay preguntas. Entonces ahí se pueden sacar buenos temas de la dictadura. La parte de abajo, en este, se está desmoronando. Utilice el mando de dirección para moverte y escalar. Ay, cabrón. Mueve los bloques para abrirte camino. Puedes escalar un bloc a la vez. ¿Estamos? ¿Cómo se supone que voy a moverlos? Puedes escalar un botón para agarrar el bloc a la vez. ¿Y el mouse? Ok. Pero se puede usar el mouse, ¿no? Interesando los botones de dirección, empujándolo y tirándose. Para agarrarlo. Espérate, quiero ver si se puede con el mouse. Ahí está. Si te encuentras y recoges una almohada mística, obtendrás un reintento adicional. Si alguna vez has... Si alguna vez has... Si ves alguna, haz un esfuerzo por recogerla. Merecerá la pena. Venga, venga. No empujes los bloques sin... Sin ton y son. Se derrumban y podrás verte en una situación salvaje. Insalvable. ¿Se derrumban? Si mueves los bloques sin pensar, podrías complicarte aún más las cosas. Pero intentas sacar un bloque para crear un apoyo. Esto es muy importante, así que no lo olvides. Lo que voy a decirte. Creo que sí vi algo de eso en un análisis de daño. Es buenísimo, es buenísimo este juego. Es para ti, pero te va a encantar. Es normal, se quedan fijos en un sitio y soportan su país. Incluso la... Te están explicando dinámicas. ¿Se puede? ¿Puedo hacer esto? Bueno, bueno, ahí. ¡Vale, get out! ¡Vale, get out! Ahora quería ser... ¿Ves cómo se acoplan los bordes? Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no se caen? Es decir, ¿qué pasa con la gravedad? No pienses en ellos, solo sácale el partido. No se caerán, así que puedes hacer escalones con ellos. Acostúmbrate a... Acostúmbrate que es así. La rapidez con la que crees los escalones es la clave del éxito para escapar de esta torre. Utiliza los bordes para crear escaleras. Puta, no pude. Ay, la torre. Espérate, espérate. La monedita, la monedita. Por ejemplo, mira. Ahorita te explico algo. Ahorita que estamos aquí arriba. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esa campanada? Según te sirves a la parte superior o irás una campana. La salida está cerca. Date prisa. ¿No habían pagado esto? Espera un momento. Espérame. Yo voy a llegar. ¡Sí! ¿Puedo salir de aquí? ¿Hay algo ahí? ¡Qué mierda! ¿Pausita? ¿No se puede pausita? Buena huida. Has escapado. Safety buttons. 950. ¡Tring! Difficultad normal. Por 1.5. Ay, ¿qué te iba a decir? Que se supone que hasta arriba hay preguntas. Ah. Se supone que ahorita vas a ver que vamos a ir a un bar. Y en ese bar hay una máquina arcade de este juego. Se supone que al final del juego te explican. Así que no, pues nada pasó. No, nada real. Este... En ciertos finales, ¿no? Hay muchos finales. Te dicen. Si sacas ese final te dicen. No, pues nada pasó. Creo que todo fue culpa del... Del este... Del... De la máquina arcade. Tuve pesadillas. Y yo nunca la jugué. O sea, no queda en mi historia porque nunca jugué a esa madre. Que sueño tan horrible. Se ha comado el huevo. Ay, tantos huevos. No mojó la cama. Sí, sí, iré a la reunión de revisión de código. ¿En serio? No, no. Solo... Solo estoy un poco mal. No, no, está bien. Ahí estaré. A ver. No sé. Lo siento. Más y más. El cuartito. El cuartito. Aquí ya nos escuchó, Feo. Si te diste cuenta. Esa es mi novia. 4.32 de la tarde. Primer día. Chrono Rabbit. ¿Estás pagando una extra para ello? ¿Por qué? Todas las horas extra que estás haciendo... Esto ves... No. ¿Suelo apagar las cosas? Bueno, no, pero... Espera, dos terrones. Catherine. ¿Has tenido alguna vez un sueño en el que te mueres? ¿Es un sueño en el que te mueres? ¿Es un sueño en el que te mueres? Es un sueño en el que habla de sus problemas con las mujeres. Más o menos, sí. Sí, tiene un problema ahí con unas mujeres. De vez en cuando va a haber manos y tacos atacando en esa torre. Varias cosas atacando en esa torre. ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años ya? Quiero decir que mantienen las cosas como están... No sé, a veces lo más fácil es lo mejor, ¿no? Quiero decir... ¿Quién sabe lo que nos viene? Supongo. Vale. Ahí está un güey que se murió por las pesadillas. Sí, estamos en categoría Catherine. ¿Dylan? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú me dices, ¿lo cambiamos a inglés o lo dejamos así? Es que no se puede ver. All story for tonight. Tú tienes que decir cuál es tu waifu favorita, ¿verdad? ¿Es una broma lucha libre de familia? ¿No? Yo qué sé. A ver si aquí se puede. Creo que hay una manera de guardar con el teléfono. A ver, Alexander. Tú también lo crees. Vaya, tú casado, ¿eh? De ninguna manera. La quiero, pero creo que debemos anticiparnos y casarnos corriendo. Estamos bien como estamos ahora. Estoy seguro. Uy, la voz de Dio. La voz de Dio. Es del patito de café, ¿no? No, 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 no. Creo que se acaba de divorciar, pero parecía sano. Es increíble. ¿Qué le ha pasado? ¿Con un accidente? Ni idea. Al parecer, su madre no encontró muerto en su habitación esta mañana. ¿Esta mañana? Espera, ¿quieres decir? Sí, la muerte misteriosa de las noticias. Es él. ¡Madre! ¡No puede ser! Igual mañana más se nos cierra el pico. Bueno, le dijo, ¡vaca! Oí la voz de Dio. Bueno, hablando de cosas raras esta mañana. Eh, me ha dado en la cama por primera vez. Hororoso, pero no recuerdo lo que pasaba. Tío, ¿cuántos años tienes? 32. ¡Ah, 32! Ah, no mames. Pensé que tenía 25, güey. O sea, casi yo en dos años. Bueno, en un año. Año y callo. No, man. Este 25 ya es como... Ya se te acabó la vida, ¿no? Eh, ¿a dónde vais? Quizás vas un rato más. No quiero irme a casa aún. ¿Por qué no te quedas con Catherine aquí? Yo he estado con ella. Además, se enfadaría conmigo si lo contase. Oh, madre mía. ¿Qué verán este pobre crío? Lo siento, pero mañana tengo que entrar pronto. No me pasas mucho, ¿de acuerdo? Está bien, cuídate, Vince. Hasta la próxima. Y ahí me quedo echando el ron. El chando el ron mancola. 25. No digas eso, papu. Sí, ya. Ya, pero ya. 25 ya es. Ya, güey. Y eres un viejo de mierda. Desde tu teléfono puedes ver los mensajes de texto y guardarlos. Incluso puedes responder algunos de los mensajes. Asegúrate de leerlos a medida que van llegando. Mensajes, por cierto. Catherine, como ya te dije, como uno de mis viejos amigos, me sorprende que la mayoría ya estén casados y que casi la mitad tengan hijos. No mames, 32 años. Vete a la verga. Van a enseñarnos... Según yo pagué el 20, güey. Me estoy congelando, cabrón. Este, la mitad de la mitad de la mitad. Van a enseñarnos fotos de familia. Me siento al margen. Puede que sea el momento de que nosotros también creemos un hogar. Puta, vamos a responderle, güey. A ver. Aquí. Bro, no mames, güey. Neta, gracias. Sí. Ah, ya checaste. A ver si el forrate. Sí, mamá, bro. Les le gale un skin al Rector. ¿Te molesta? Borrar. No, borrar, dije. No lo estás... Te lo estás pensando mucho. Perdona, pero ahora mismo no puedo pensar en esto. No. ¿Te molesta? Esto funciona con karma. Entonces lo que respondamos nos va a sacar un final. Te lo estás pensando mucho. Yo diría, te lo estás pensando mucho. Creo que estamos bien como estamos. Yo diría, creo que eso también. No necesitamos compromisos. Vamos a dejar el tema por ahora. No. Yo diría, creo que estamos bien como estamos. No tenemos ninguna prisa. Así solo te vas a estresar más. Ahora estoy algo cansado. Este. Así solo te vas a estresar más. Ya quedamos para ver una peli. Hasta luego. Ya quedamos para ver una peli. Chao. Bueno, este. Enviar. Yes. Carmita. Yo siempre mantuve la karma en gris, la neta. A todos los clientes. A todos los clientes. Pinches chingaderas. Respondí mensajes. Pulsar o tambla. Lo has conseguido. Estupenda noticia. Te recomiendo. De la. Ok. Atento, mi Dylan. Si ya lo abrí. Está cabrón. Si se pudo abrir el Catherine, rector. Si se pudo, güey. Se pudo. Por fin, pinchatos. Cuando ciertas palabras o acciones cambien las ideas internas de Vincent, aparecerán un medidor. Las frases y acciones de Vincent influirán en la historia. Recuérdalo. ¿Cuántos años llevan juntos? Matrimonio, eh. Me imaginaba que esto pasaría tarde o temprano. Acabo de cambiar de trabajo. No quiero darle problemas ahora. mensajito de la, de la, de la tóxica, de la tóxica. En. Enhorabuena. No hay de la Catherine. Eso fue mi última respuesta. Está bien verdad porque es un telefonito de antes, güey. Irás con C o con K. Yo. Pues la otra vez que, mira, la otra vez, la primera vez que me lo pasé salí solo, güey. Así muy de acuerdo a mí, güey. Después me salió Catherine C. En un final nuevo. Pero la neta yo siempre voy con Catherine C, güey. Yo siempre voy con Catherine C. La otra, es que no me llama, güey. Y aparte son compromisos, güey. Yo no quiero casarme en la vida real ni tenerlos. Estás a punto de pasar a la siguiente escena sin guardar. ¿Es algo que quieres seguir sin guardar? No. Espérame, espérame. ¿Dónde se puede? ¿Dónde se hacía esto? Uy, esto es como de otra cosa, ¿no? El Imperio 5. ¿Es a madre? Voy a guardar en el 3. En el 3, va a ser. Acuérdense que es en el 3. O sea, cuando quede, le damos unos Fortnite retro, retro. Guau, qué chido que sí se pudo jugar esta mierda, güey. Es que estoy en capturar pantalla. Guau. Aquí hay un montón de gente. Pero no es mi estilo. No me gusta narrar lo que diga ella, güey. Así que, a leer. ¿Sí lo puedes leer, Dylan? ¿O lo leo yo? Porque aquí digo, ¿qué tal que no se puede? Lo ves así muy chiquito. Yo estoy muy pedo. Y pasa esto. ¿Te importa si me siento aquí? El Power Man de alta calidad. Va, va. Que nada más probé las telarañas y me salí XD. Yo digo que así se ve bien. Dice... ¿Qué dice mi Dylan? ¿Se ve bien? Por ahora lo veo claro, ok. Perfecto. El chiste es que leas. Pues, venga, tú so. ¡No, güey! La country. ¡Venga, tú so, güey! ¡Ah! Stray ship. 12.47 de la mañana. Segundo día. Ahora sí, prepárate porque cuando pasamos los niveles va a haber una preguntita. Es como una... De hecho, creo que la pregunta que te hacen aquí es... ¿Crees que el matrimonio es el inicio o el final de la vida? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿O qué opinas en el chat? ¿Qué dice, güey? Saca el... Saca los subtítulos. Prison of Despair. Cárcel... Cárcel de la desesperación primera área. Stage 2. Un lobby. ¿Dónde estoy? Es el mismo sueño de anoche. ¿Otra vez? ¿Qué narices? Estaba en el bar. Entró esa chica y entonces... Joder, no me acuerdo. ¿Qué está pasando? Uy, esta madre se rompe. Eres el nuevo de ayer por la noche. Esa voz. Tú eres el de ayer. Ah, puta, me estoy confundiendo. Escucha, ten cuidado con los bloques agritados. Se rompen cuando los pisas. ¿En serio? Hay unos tiempos de bloques. Vá, vá, vá. Ya la cague. Eh. Puta. Eh. Puta. Puta. Ya la cague. Ah, ok. Sí, ok. Entendí, entendí. Muy buenas. Gracias por avisarme, ve. Bien, no me acordaba de esta técnica, ve. Solo podéis ver más allá. Prueba la... Mira alrededor cómo era. Con J, K, L, no sé qué. Ok. Ok. Nunca usé esa madre. Nunca, güey. Nunca la usaba, ¿eh? Está en difícil, está en normal. Supongo que el inicio es una nueva vida. ¿Cómo? Este, pues depende. Ah, ah. Supongo que el inicio de una nueva vida. Yo también diría, o sea, que se te acaba una vida, pero empiezas otra. Yo diría. También puedes empujar filas enteras de bloques a la vez. No hace falta, güey. Muy bueno. Uy, la cama. ¿Qué pedo? ¿Por qué se acaba tan rápido? ¿Se acaba muy en chinga, no? Pues ya llevamos tiempo jugando. La cama... Eh, pues depende de la gente. Si es la chica, es el inicio. Si no, pues el final. Es la que van a hacer ahorita, güey. Yo creo que sí se te acaba tu... Se te acaba... Tu individualidad. O sea, creo que acabas como persona... E inicias como un conjunto, güey. Y la verdad... Güey, no, güey. No, gracias. Has llegado bastante lejos. Bien hecho. Te veo en la capilla. Están todos ahí. ¿Quiénes son todos? Es un poquito... Extraño jugarlo aquí, ¿eh? ¡Sinda! ¡Ah, que la verga la cama! ¿Se ve? Cualquier cosa, díganme. Esto de capturar en modo pantalla... Capturar pantalla es un poquito extraño. Dificultad normal, motherfucker. No, 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 no. Dificultad... Dificultad normal... Normal, motherfucker. Se ve bien, ¿ok? ¿Dónde mierda estoy, motherfucker? ¿Qué te parece? ¿Has sobrevivido? ¿Quién eres? ¿Un carnero? ¿Te parezco un carnero? Tú eres el carnero. Aquí todo el mundo es un carnero, menos yo. Ahí. ¡Esa voz! ¡Reconozco esa voz! ¿Quién eres? Me gustaría saber, pero nunca esto es una cosa clara. Si no corremos, nos van a matar. A matar. No hay feedback en el teclado. Si no... Acá hay todos nos guardan un nuevo destino. Una vez me lo pasé en Play. Cuando me pasé la Deluxe Edition o la... La... Tres Morras Edition. Morras. Este es... Me la pasé en el Play. Que pasaron el juego. Puede que encontramos una manera de escapar arriba. Así que hay una salida. Me temo que... Tendrás que arreglarte el azor. Me tengo que ir... ¡No, no! ¡No te vayas! No puede ser. En las capillas puedes guardar tu progreso y hablar con los demás carneros. Se puede hablar con los carneros para salvarlos también. Vamos a hablar con ellos. Hola, bro. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa con todos estos carneros? Eso me gustaría saber. ¿Tú sabes algo? ¿Estoy harto? No puedo hablar más con este buen. Si no corres morirás. Aunque sigues corriendo no puedo morir aquí. No puedo morir aquí. No te conozco. No puedo confiar en ti. ¡Etharo! ¡Vítalo, vítalo! Creo que aquí no importa mucho hablar en la primera zona, pero... Seguro que sí, pero... Cálmate. Lo próximo vez empezaré a dar codazos. Si no voy a morir. Hola, madre. Vamos a hablar con este güey Que les podías dar consejos, ¿cierto? Sí, sí, sí Carnero cagón Tranquilo, pero tú también estarías así Pero tú también estarías ¡No! ¡No, bro! ¡Revive, bro! No te vayas a aventar, mi bro Pinche batito No puede hablar con él ¿Hay mucho güey? ¿Mucho señor? Estamos hablando de técnicas, son esenciales para sobrevivir A ver, enséñamela, mi bro, ¡claro! Vamos a ello Ok Ok Ok, la típica, la escalerita Saca el mismo número de bloques de escalones que quieras, este, ok Avanzar Para ascender una pirámide, recuerda esta técnica, es la típica ¡No, no, 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 no No, 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 no Vamos a decir, no lo sabía. Reportero, este fue el reportero de la vida real. ¿Qué vas a encontrar tantas como sea posible? Es una orden, ¿eh? Ya, con nadie puedo seguir hablando. Confesionario, no me acuerdo como se llama ese, siempre tiene un nombre bien raro. Ok, ahora sí vamos a la pregunta. La pregunta de esta noche. Hay alguien aquí, ¿verdad? ¿Por qué no te sientas? Bienvenido al confesionario. Parece que ha aparecido un corderito nuevo. ¿Quién eres tú? Este es el mundo de las pesadillas. Sois los corderos elegidos, pronto estaréis todos muertos. ¿Qué? Dejame decir, sandeses. Te quiero saber lo que valen vuestras vidas, así que tenéis que responder lo siguiente. Mierda, ¿esto qué es? Pregunta número uno. Está mejor en inglés, ¿eh? El matrimonio es el momento donde finaliza o comienza la vida. Ajá. La vida comienza o acaba en el matrimonio. Yo voy a decir acaba. Yo te voy a andar diciendo que te acaba, bro. Esa es tu elección. Supongo que cada uno es diferente. ¿Quién eres? ¿El responsable de todo esto? No. Solo vigilo a los carneros. Alguien te ha traído aquí. Alguien en el mundo real quería que estuvieses aquí. Y quería que murieses. Es alguien que conoces. Si quieres conocer la verdad, tendrás que sobrevivir. Y por supuesto, ansíes sobrevivir. ¿Me queda el agua? El chisus, pero soy yo. Recibiendo resultados. Otros jugadores han respondido. A ver qué respondieron los demás. No mames, están bien pendejos. Respondieron, güey. Un 75%, güey. Sí, ¿no? Un 75% de que es donde comienza. Hay a ellos japoneses. Qué simpática es la banda. Siguiente. ¿Qué pasará si me salgo aquí, güey? No me voy a salir hasta que pueda guardar. Comenzando área 2. ¿Estás listo? Comenzando área 2. ¿Estás listo? ¿Estás acostumbrado? La vas pillando el tranquillo. ¿Estás acostumbrado? ¡Hola! ¡Se cayó un güey! ¡Tásate, güey! El cubito, ¿cómo se pone el cubito? Control izquierdo, ok. En cuanto a esas monedas, lo que son. Si pueden comprar cosas arriba. Ok, explicación, explicación, explicación. No le quería pegar, no le quería pegar. Si te caes encima de un bloque, estás muerto. En serio, no puede ser. Que la verga. ¿Cómo hacen eso de que lo picas tantito? Esto va a salir mal, mejor lo hago así. Vato. Te la cagué otra vez. ¡Órale! Buenas, mi compa. Espérate, vato, ¿eres estúpido? Te estoy ayudando, güey. No mames, pobrecito, güey. ¡Pinche viejo perro! ¡Lárguense! No, ¿para qué lo tiré? No, ¿para qué lo tiré? Ni... Para apartarlos. Mueve... Múvete hacia ellos y empújalos. Ya, vengo ahí. ¡Pobrecitos! ¡Uy! Ay, a huevo que use esta mamada, ¿no? ¿Para apartarte? ¡Para apartarte! ¡Hay un montón de agilizado! ¡Toma aquí! Hola, ¿verga hay aquí? Rukan sigues vivito y coleando. ¿Dónde narices estamos? ¿Hasta donde, puñetas, llega esto? ¡Sana! ¡Esto es lo que quiero escuchar! El mobo aparecerá a la izquierda de la pantalla Está bien, te van a explotar a todos Puta güey No mames, ¿aquí? No mames, se la cagué Ya no sé qué pedo güey Es que tenía que haberlo puesto acá No se puede empujar Llave y verga güey Tan cerca y tan lejos güey No, pues no hay nada que pueda hacer güey Puta madre ¡Ay! Me cayó Otra vez, pero ya sé dónde poner el... Otra vez, pero ya sé dónde poner el... Seguro dead, seguro dead No hay nada que hacer No hay nada que hacer El punto de guardado, mija Ay, va aliendo verga, es neto, eh Si me acostumbró a jugarlo en inglés, yo también Yo también, yo también. Ahorita que pueda, voy a cambiarlo. No sé dónde se guarde, creo que sí se guarda en este último checkpoint, ¿no? Yo también, la verdad, solo me lo he pasado en inglés. Aparte, las voces del presentador son bien chidas. La pregunta para esta noche es el maravilloso. A ver si lo puedo dejar aquí. Entonces, ¿cuántas personas han muerto intentando llegar aquí? Personas? Yo no. Escucha, aquí ves a todo el mundo como carneros. Pero en realidad son personas. Debe haber una razón por la que nos han traído a todos aquí. ¿Qué razón podría ser esa? ¿Por qué tenemos que sufrir esto? ¿Quién sabe? Pero tengo una idea. ¿Una idea? Vamos a dejarnos de hipótesis, solo vamos a confundirlo. Deberías pensar en lo que vamos a hacer ahora. Hay rumores de que hay algo grande que se aproxima. Tienes que tener cuidado. ¿Algo grande? Bueno, parece que ya sabes cómo funciona esto. Ya no puedo enseñarte nada más. ¿Habrá algo más que puedas decir? Si, si la gente está así, un buen doblaje. A ver, ya voy a ver si puedo... Es menú. Configuración. ¿Dónde se puede cambiar? Pues ya, creo que ya, ¿no? A ver si ya... Sí, ahí está. Es para guardar. Era en el número 3, ¿verdad? Sobrescribir los datos recientes, sí. Guardar con éxito. Perfecto. ¡Es up just now! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Snap out of it! ¡Snap out of it! ¡Oh, fuck! ¿Ah? ¡No me acabas de empujar! ¡Cómo te atreves! ¡Es tan solo un carneo! ¡El video! ¡It´s horrible! ¡No me acabas de ver el el porcón! ¡T50 empujo! ¡No me acabas de hacerle. ¡No me pagas de nadie más! ¡No me acabas de salir! 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 Sí, ya intenté. ¡No me acabas de salir! No puedo seguir bajando. Este güey que te vende cosas güey. Pinche viejo guarda. Nunca usaba ni dinero, la verdad. No hay nada. No importa si estas galdas. Y si... A ver que vendes güey. Es chido porque no siempre vende lo mismo ese güey. Hola verga 5000. Pues échalo güey. Just in case. Smartchoes. Ahorita voy con ustedes. ¿Qué es con todos los cubos? No entiendo nada de esto. ¿Qué voy a hacer? Por favor, ayúdame. Just gotta climb. Just gotta climb. Un compas se lo aventó en dificultad más perra y dice que sufrió sabroso. ¿Te imaginas? Normalmente es un juego muy difícil. El tornado. Sí, pero cuando se puede güey. No es de siempre esa güey. El tornado. Si, no siempre se puede esa madre güey. ¿Es eso como te climb? ¡Wow! ¡Estás increíble! Oh, creo que... Claro, bro. Vamos a repasarla. Para que no se lo olvide güey. Ok, bien. Un carrero me está subiendo. No consiguió. No consiguió. No consiguió quedarme ese triste en la cabeza. Venga, venga. ¿Alguien más? Ese güey. Revive, bro. Revive, bro. ¿Cómo andamos mis bros? Todos bien sad. Sí, pobrecitos güey. Lo que tiene es ser increíble. Recuerdo cuando escale esa torre. Van a soñar, pues. Van a tener sueños güey, eh. Los que van a... Hoy van a soñar que van a andar escalando. Cuéntame más. A ver. La great technique. Suspending. Suspending. Sí, claro. Ya le he hecho, mi bro. Hasta chavo, chavo. Hoy te voy a enseñar una buena. Pullback. Ok, da pura suspensión. No. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Sí. Me gusta mucho... Es que güey, aquí se escuchan muy bien las voces de todos, güey. Del presentador y del este... Tiene un nombre bien raro, güey. El nombre de un demonio. El güey que está allá adentro. El executive manager. Y hay fotos bien feas, güey, de ese güey en la biarra. Hasta salté en la cama, güey. Güey, sí he soñado con juegos. Lo último fue con el pinche Halo, no mames. ¿Qué soñaste? ¡No! ¡No! Quería molestar a ese pendejo. Él va a responder otras preguntas. Él va a responder nuevas preguntas. Nuevas preguntas. Un hombre no puede ser medido por una sola pregunta. Esta es la segunda pregunta. ¿Qué tipo de vida es mejor? Ahí va, Adilan. Contesta mi veréu. Y también conteste el señor Rector. ¿Qué tipo de vida es mejor? Corta, pero intensa, larga y sosa. Yo sí, la neta, quiero una vida... Es que yo no me veo de viejo. ¿Se los voy a hacer sinceros? No me gusta la vejez. Entonces yo preferiría vivir cosillas, güey. Que... Larga y sosa, la neta. O sea... Lo que voy a hacer es importante. Chau, lo que voy a hacer es que el señor Rector. Te lo separe es esa. Y sabigo. Y lo sé lo que voy a hacer. Puedo responderle tu pregunta. Esta vez... ¿Esta vez? un pequeño señor. Este área mayor es una inclinación. Intensa, la verdad, sí, güey. Como diría la bici He said One day you leave this world behind So live a life you will remember My father told me When I was just a child These are the nights that I never die My father told me In an orgy family I like the laugh What the hell is going on here? Dilan no te duermas wey Ya vi que te dormiste wey Ya se durmió el Dilan Corta pero intensa larga y sosa Corta pero intensa la neta wey La neta la neta wey Intensa la verdad Se mimeo Se mimeo Se mimeo Prison of despair Carcel de la desesperación Área final A ver You won't escape You won't escape La Catherine Que mierda es eso Catherine The fists of Rudge have fear It's the killing You won't die You won't die You won't die ¡No! ¡No! ¡Valió verga! Ah, no, no tanto ¡No mames! ¿Se pone perro desde el principio hoy, güey? ¡Ya vale, madre! ¡Puta, tengo miedo! ¡Puta, tengo miedo! ¡Puta, tengo miedo! ¡Acá, Ingressi! ¡No mames! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Vierga, es que! ¡Está feo en teclado, güey! ¡Me pago nervioso, cabrón! ¡Ya van a ser un poquito más rápido! ¡Puta madre! ¡Valió verga! ¡Ya van a ser un poquito más rápido! ¡Ya van a ser un poquito más rápido! ¡El tornado, el tornado, güey! ¡No es el momento de ser muerto! 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 No mames, se me mamó, wey ¿Se me mamó uno que no quiere usar las madres esas, wey? Verga, qué pendejo Es que, wey, te juro que le di para atrás, wey Valió, verga No, valió madre, wey Mátame, mátame ya la verga, mátame, mátame Los continuos limitados si pones cierta presión al desmadre, wey Sí, cabrón Es que es mi mamá, wey Esa mamá no es de dificultad normal, wey Vamos al chinga, al chinga, al chinga, al chinga Esa mamada, wey Esa mamada, wey ¡Yadie! Oh, come on! ¡Venga, ya no sé qué hacer aquí! O sea, p*** ¡P*** madre wey! ¿Qué pedo? Pues no mames You will rest in peace Oh, man, es cabrón atorado en el primer nivel, güey Sí, esta madre, ¿por qué no me dejó agarrar la otra vez? Chingan, chingan, chingan Luego lo que pasa es que yo creo que no debes de De avanzar tanto, güey O hasta arriba Porque él te hace esta mamada Es el tornado, güey Dale, dale, dale Rápido, hija de su puta madre Puta madre, güey Puta madre, güey Virga Uno de mierda No, estúpido Puta madre No, pues no, ni cómo hacerle, güey Hice tu Ya no Es el momento de estar muerto Esa es una mamada, güey Te hace a fuerzas gastar esas chingaderas, güey Mamadas No digas mamadas, Mary Jane No, pendejo Soy estúpido, güey Dímelo Qué mamada, güey Es que no fue mi culpa, güey Casi fue el pendejo teclado, güey Qué belgajo, güey Pues ya tírate, pendejo No lo recordaba tan, perro Es que, güey Si se mamá con esas madres, güey Te convierte en hueco Puta, es que no me da la rapidez, güey Puta, es que no me da la rapidez, güey ¿Viste a la vierga, güey? Me caga que me abusan los putos objetos, güey Don't you run Don't you run ¿Está bien? ¡Estoy salvado! De luz a un nuevo día, así es. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bronze Prize! ¡Aleluya! ¡Ay Dios! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Nom potato! ¡Y nos mira! ¡Me han pensado! ¡Muchas pazes! ¡No me abandran! ¡Muchas pazes! ¡Bueno a ser trabajados! ¡Muchas pazes! ¡ side estos! ¡ Vanessa! ¡י� culpa de ustedes! ¡No habéis cuesta! ¡Que 110%! ¡Ena oeste! ¡No loansen tienes que ser zurdo! ¡Estoy en ropa! Los hombres no son los únicos que os preocupen de ser chained down. Recuerdo eso. Gracias a Dios. Nos pensamos igual. Cambia en cierto grado. Acá en este lado del charco la cosa cambia de cierto. Sí. Sí, sí, sí. Un poquito ha cambiado. Esa es típica situación en China. No hombre, nada, no, no. Te vas de este mundo, güey. Eres un malo liado. Rasa como la smoke, pero no me importa. No lo digo. No lo digo. Está bien raro esas pinches cinemáticas, ¿no? Qué chiste tiene que ahí sea un videojuego, güey. Ponlo en el dibujo también, güey. Bueno, uh... Ya sabes... Haciendo después de que nos hemos conocido. Dios, ¿qué diablos estoy diciendo? Dios, ¿qué diablos estoy diciendo? Um... ¿Esto va a ser un problema? Entonces... Ok, he chido a Catherine. He chido a Catherine. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Pero no me hizo un movimiento. Ella te percibió a mí. Oh, mierda, hombre. Tengo mucho más. Tengo mucho más. Ah, mierda. Tengo mucho más. Ah, mierda. Tengo mucho más malo. Porque te gusta. Ok, es el bañito. Oh, mierda. Oh... Entonces... ¿Cómo te sientes sobre mí? Oh? Oh, wow... No sabría explicarlo. Me siento raro. Esa es la primera vez que lo hago. Mira, esta es la primera vez que lo hago. Oh, wow. No puedo creerlo. Y estoy muy malviendo esto ahora mismo. Entonces... ¿Esto fue amor a la primera vez? A la primera vez, ¿eh? ¿Qué? Entra que. No, estoy muy bien. Entraba. Dice que tienes que trabajar, ¿verdad? ¿De trabajar? Uh... Es... ...que pienso. Es... Es... ...que pienso. ...Un aeronadico. ¿Denticien? ¿Denticien? Sí. Y losadores también están arstrazosos, si estás tarde. Oh, quiero dejarlo con vos. Un poco más. De acuerdo. Por supuesto que la estupción. Hasta la próxima vez. Ok, nos vemos pronto. ¡Hey, espera! Estoy en realidad... 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 Esto es un error... Un error... Está muy malo... ¿Qué haría si te pasa eso, güey? Que... Perdiste el sentido de ti, güey? ¿No te acuerdas, güey? Ah, eso es la verga, güey. El Orlando. Ahí sí vamos a estar un día, güey. Echando a hacer un ramencito, digo un... ¿Sabes cómo dicen que cada hombre tiene tres hotstreaks con las mujeres en su vida? Este es tu tercero. No nos dejaran perderse al medicamento, güey, por si nos dan chorro, güey. Hotstreaks. ¿Cuándo diablos eran los otros dos? Cuando éramos niños, eres la más popular con las niñas. Con las niñas. No me acuerdo. No me acuerdo. La segunda vez que me fui en la zona... ... fue cuando empezaste a dating a Catherine. Aunque, uh... Eso es todo si descubra algo sobre esto. Oh, crap, güey. She's probably gonna kill me. That's what you're all scared about, güey. As long as she doesn't find out you're sick. Suca medicamentos, ¿no? Alí no, güey. No, no podríamos comprar medicamentos allá, güey. Aparte es bien caro y no nos van a hacer efecto, güey. Porque se han hecho para cuerpos chiquitos. ¿Qué es lo que dicen? Yo creo que sí. Si no saben dejar pasar medicamentos, ¿no? No. If you're gonna whine, you shouldn't have done it, dumbass. Done it, dumbass. Well, no shit. I wish I could just live all carefree like you. Don't you realize there's nothing you can do, you schmuck? No matter how good you are to a woman, you never know if she'll stab you on the back. Well, if you're gonna ditch the new girl, hook me up. She's cute, right? You got a picture of her? Nice. No, I don't have her pic. She's not your type, anyway. She's not your type, anyway. Because she's my type. I'm so fucked. Hey, ¿has oído el rumor? About the dream where you're falling? Huh? Who cares? Come on, we call him die, no? 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 His boyfriend almost died. Isn't that scary? Huh? How do you know? Were you able to see his dream? I think it's a voice. You're alright, man? Mi estomago como quesadillas de calle. Evapora los medicamentos de Japón, te digo, te digo. Sí, los medicamentos de Japón no salían nada, wey. O sea, tú te metes 500 miligramos de paracetamol y te venden 5, wey. Wey, el Stray Sheep es la mejor parte del día, wey. ¿Cómo más va a diario ponerse borracho, wey? Sí, 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 sí. ¿No te vieron una chica? ¿De verdad? He pensado que uno de ustedes les dijo que la sentí conmigo. ¿De que la sentí? Eh, esta chica era amable. Él definitivamente recuerda. ¿Sabes? ¿Qué tengo que decir? Tengo que decir... Quiero papitas. ¿Por qué de ustedes? Voy a comer papitas terminando en directo. Si yo no estoy viendo, wey, ya. Puteado, puteado. Una rum and cola. A ver, ¿qué elegirías tú, Rector, para probar por primera vez? ¿Una beer? ¿Una rum and cola? ¿O un sake? Creo que es la otra cosa que venden aquí O no sé qué más ¿Cocktail? ¿Rum? No, cocktail Ah, whisky, creo que venden whisky ¡Shut up! ¡I'm not like that! ¡Ese güey! ¡Jajaja! ¡Esterix! Que no quiero revelar por ahí por si alguien lo ve Después ¿Y qué? ¿Qué exactamente es esta mujer? ¡Rat! No necesitas preocuparlo Solo te preocupes de tu chica, Vincent ¿Qué estás hablando? Este chico tiene que saber El chico es patético Me acuerdo con Toby Patético Ese cabrón es el que lo envió al mundo, güey, de los... De los chips ¿Qué? ¿Estás chico? ¿Estás chico? ¿No hablabas de maravilla? ¿Por qué no lo dices más? Seriamente, pará de llorar por chico y mierda Creo que alguien en Mars no te escuchó No te escuchó No me digas, Vincent No me digas No me digas Ahora sabes Solo me dejame sola Bueno, bueno Vamos, dime, dime sobre esta chica El Surprice Exactamente Surprice Suista Sadistic ¿Estás chico? ¿Estás chico? ¿Estás chico? ¿Fuerza a tu amigo es increíble? Estoy totalmente jealous Estos chicoes, mejor no mencionar esto a cualquier persona fuera de la barra Estoy serio Hombre, sabemos el trill ¿Sabes? ¿Has escuchado? Parece que el boss fue un poco de un jugador en el día Y se robó más de su hogar de corazón ¿Ves cómo se usa esos tachos de maravilloso en el de? Dicen que está usando esos para esconder su cara Sinceramente, en este juego nunca he leído los subtítulos Tiene un inglés muy bueno Estás en problemas, ¿verdad? Tal vez deberías invertir en algunas sombras. Ja, 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 quiete. Me he acabado de mentir. Esa es la primera noche bien del bar, en la que interactúas con todo. Esa es la primera noche de los estados de la noche de la noche de la noche de la noche. Pueden hablar con ti. Encourage a ellos de vez en cuando. No me dejo hablar con él. Es el que está sentado, güey. Pobres güeyes, güey. Ojalá que los pueda salvar, güey. Siempre cruza. Este cliente es un jornalista. Parece que se ha obsesionado sobre una certaina legenda, últimamente. Una legenda. Con su novia, me sentía... Sentía la atención así, me imagino, güey. Es súper... Súper cortado y coloquial, como otros, que dices... ¿Putas qué? ¿Qué putas dijo así, güey? Tal vez. No. Estoy seguro que te he visto antes. Oh, sorry. Estaban hablando de la legenda. Cien años. De hecho, en mi investigación, he encontrado registros indicando que ciertos casos ocurren en ciclos de cien años. Muchos hombres murieron la última vez. Es la verdad. Es la verdad. Cada cien años, ¿eh? En inglés, mejor. Porque me distraen. Porque quiero leerlos. Tienes un hombre que se lo cursa, pero no muere. ¿No es interesante? Se dice que elehirista ha dado un deseo. Si desease para la vida, te podrás aún estar aquí. Como una magica. 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 No es chiste ¿Tienes escuchar los jingles? Estarás el coche de un bantam Oh, eres de la compañía de Catherine ¿Verdad? 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 ¿Quién fue la Catherine Conce? ¿Este fue esta cosa? ¿Verdad? Ya. ¿Verdad? 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 A ver. Vamos al bañito. Vamos a echar un cake. A ver. Vamos a checar los mails. Nada. Los mayuses, vamos a vernos al espejito. A la madre. ¿Qué? 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 ¿Qué viste? ¿Qué viste? Hoy vas a visitar la Cámara de Tortura. No olvides de tus boxers. No olvides de tus boxers. ¿Eh? Esa es una tradición de cuando estás pedo, güey. ¿Otra vez? Va a ser lo mismo, ¿no? Le va a la cariña, güey. Ya, esa es una tradición de cuando estás pedo, güey. Que te pones este... Que te vas a ver al este, güey, así de verga. Está bien, está bien, güey. Bueno, hasta vas a sonreír como imbécil. Este... Bueno, es muy bueno. Lo decía por lo que... Porque si lo jugaras con la morra. A ver, ¿alguien más por acá? Las señoras estas locas que te dicen tu suerte, ¿no? ¿Te gustaría hablar con Lindsay? ¿Te gustaría hablar con Martha? No, ha, ha, ha. Es esta. Es una locura, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una locura. ¿Qué es eso? Es una locura. hola 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 a esta y él es el juego ese güey el rapón son sour hola tome locas estás en el carnero otra vez les la cara y mala otra vez estás viviendo hoy fui a tu piso pero no estabas quería hablar contigo de algo mañana hablamos así tu piso está hecho un asco ya te lo dije tienes que sacar la basura lo he hecho yo como un mes güey le pude ver un pelo de rubio güey a ver si te pone las pilas vale no mames pinche morra güey quiere que sea responsable qué pedo la torre de babel este esas madres larguísimas no sí sí buenas noches el jueguillo ese que está ahí yo la verdad nunca lo juego nunca lo juego responder así de repente te llegan los mensajes de la novia güey lo siento no estaba en casa falta de sincronización supongo bebo si me da la gana uy no toques mis cosas no yo diré esta falta de sincronización es como que algo medio borde pero no borde háblame mañana perdona pero estoy muy cansado para hablar ahora mismo nada esta buenas noches hasta luego tía tengo sueño esta hasta luego esa madres larguísimas no sí exacto este morgue no es camincha night and wonder if i can see mr morgan tomorrow pero estamos ahí otra ya deja de andar ver chingando Ay, ¿qué es esto? Ey, Vincent Si, si Ay, Dios Ay, Dios Ay, si recibes esto, dímelo, ¿ok? Te mando Ay, 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 ay A ver, a ver ¿Quién eres? No No Yo diría ¿Quién eres? Yo diría quién eres ¿Te conozco? Nada No ¿Te conozco? Yo diría eso O sea Yo diría eso Quiero la foto, pero Pero yo diría eso Ya A ver Ahora sí, a hablar con los batidos Ese güey es el que nos envió aquí, güey Tapa de su Este Uniforme de ese güey Como de gasolinero I can't even laugh at it The timing's too good Still I can't believe you cheated But if she's that cute a girl Maybe it's a lucky accident, ¿eh? Lucky accident, ¿eh? Maybe so, but Maybe so Well, good luck keeping it a secret That, or Beg for her forgiveness This isn't something It's a gift This isn't something forgivable You got me The time Ah, no This It's not It's important You and Catherine We've been together a long time, ¿no? What was it like in the beginning? I just want to know for reference Yeah, it's not It was anything special It was out of the room 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 Ah, they said it, ¿no? The course Yeah, we Yeah, we had a lot of I remember that some of them I knew the course of the patron La llamita esa You're actually really sensitive, aren't you? You don't look Yeah, yeah, shut up Yeah, yeah, shut up I gotta go take a leak Dale, mi bro ¿Puedo tomarla mi bebida? Is it true Orlando's divorce? Huh? You didn't know? We got married while he was pretty young We had to change Even when his wife calls He... Huh? What do you mean? Um, well Never mind We'll talk about it later Wow Is it that late already? Oh Is that the time? Time will slowly pass Each time you sit and talk to people Have fun with the other bar patrons Over time The people in the conversation topics Will change You can go home at any time You can go home at any time What do you want? I'm going to drink I want to make them With the wine And drink I want to drink I want to drink I want to drink de la mujer. Ella dijo que iba a morir en algún lugar a través de la línea. Aparentemente, tengo un vistazo a mis ojos. Lo que sea. Y aún así, ella realmente raga en ti, ¿no? La amable de la mujer es de la maldición de la maldición de la humanidad. Para encargar las palabras de una persona determinada. No sé, pero en el caso de Erika, es un poco diferente. De todos modos, evitamos que se acabara curada y muerto. Curada. Voy a ir a casa. Disculpe. Unos clientes vienen a ver a Erika. Es genial para mí. Es tarde. Es tarde. No podemos más hurtle. Hey. Hey Vincent. Todos nos vamos a ir a casa. ¿Cómo de tú? Creo que quedaré y beber un poco más. Una bebidita. Una bebidita. Una bebidita. ¿En ese? ¿En ese control? Cuando te bebés, puedes elevar tu nivel de intoxicación de hasta tres veces. ¿Ves? Ajá. Corresponde a lo rápido que se mueve el Vincent. No. No. Esa. Yo sé que esto es una situación muy duradera. Pero. Aquí tenemos un trívida para ti. elections. Un trívida para ti. El nombre es Rumen Cola. Rumen Cola. Es en realidad un nicknames. ¿Kabas de la nama de la verdad? Cuba Libre Es llamado Cuba Libre El rum llamado por en este drink representa Cuba Este es un coctel que mezcló las especialidades nacionales de Cuba y los Estados Unidos As una celebración de Cuba's independencia Cuba Libre significa Free Cuba Esa es una cosa diferente cuando conoces la historia Y esa fue la coctel trivia para hoy Esa es la coctel trivia para hoy Empty already? Empty already? A ver, tu que pedirías Rector? Un whisky? Un beer? Un cocktail? O sake? Que pedirías bro? Pero voy a intentar con una beer No tengo agua Esta parece de sake Sake Cocktail Va, pues vámonos por otro cocktail Por otro ¿Qué valí por ahí? Yeah, rum and cola Yeah, rum and cola Tengo que ponerme pedo hoy No, no No, no He never cheated in my life before I never cheated in my life before I never cheated in my life before Ah Ah Chating, huh? Chating, huh? It's not like I can just apologize for it and everything will be fine I don't care for it and everything will be fine No, I don't care for it ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Eh, bien, posible Creo que por hoy es suficiente ¿Estás listo? Well, you were I hate to be so confrontational But, jeez Then you cheat or curse If that rumor is real What are you gonna do? Nothing, because it's not real Nothing, because it's not real I think Catherine started dating you Because she just couldn't leave you alone You're stupid in all the right ways It tickles her maternal instinct Pues la version full for it La tercera ruta agarro En curva varios Is that the way it is? Si Si, 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 la neta Lo bueno que era mi no me salio esa Esa, pero hay unos finales Que dices ¿Qué pedo, güey? Men who cheat or curse If that rumor is real Nothing Ay, estoy pedo Estoy pedo A ver Que me servo Que me servizo Somos un jajaguas De si Somos un jajaguas De si Ay, la ver Me pasé Ay, me pasé otra vez Verga, donde estoy Vamos a hacerlo ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Si, si venga aquí A esta hora de la noche Puedo verte ¿Veerme aquí? Decidí de venir Y ver si estuvieras aquí Pensaba que Puedes estar cansada Como la noche ¿Veerme antes? Ah, no Hace de la mañana No me recuerdo Eso mucho Y, en realidad Oh, hey ¿Quieres que me despertar Early a mañana Y te hacer breakfast? ¿Qué quieres Para breakfast? Hola, un desayuneta Ella es la indicada Mi Vincent Ella es la indicada Mi Vincent No andes del negativo Negativo Siempre Vincent Ya se van Bueno, todavía no Mi Vincent Ya no hay Mucho más que decir Ya no hay ¿Puedo venir? Es solo mal Hay una salsa como esta ¿Por qué estás Actuando muy embarazada? ¿Quieres ir de ahora mismo? Solo No Ok Ya nada más Te saco esta madre Pero pues no No sigue Según yo No más Ojalá Encantarse Aún así ¿No? La verdad Ver Estar bien Chido Ay, en un bar Estoy solo valiendo Pespinillo Cuando llega Un sucubo Una chelita Mañanera Eso sí está bien Yo no tomo solo Pero le voy a superar la ficción Pues ojalá Me superé la ficción Así que me la superé Toda Me la superé Toda No, ese sería El checker Ay, que la superé La superé toda Ay, que rico Nada más quiero pasar este Y ya lo corto Negativo siempre Mi nega ¿Qué pasó, mi jefe? Le compro un pastel Mi jefe Larga la torre de Babel Rapunzel Torture The main course Of the deadly The main course Of the deadly The main course Negativo Mi nega El maquilal A mi sonido Está con madre Ay Está bueno Está bueno Que el pinche Y el eustacio Trabaja doble turno Que se le desmaya Es que el pendejo lo ahorra wey Debo tener cuidado wey porque Si no es imbécil Debo tener cuidado Ahí está, un poquito hardcore. No, no quería hacer eso. Espérate, espérate. Te estoy armando el camino, baboso. ¿Qué suena su madre, no? Ese güey le valió ver cada vez. ¿Y el bloque sí iba a ser? ¡Ah, espérate, me pica el loco! ¡Ah, su puta! ¡Uy, cabrón! Gracias, bro, ya me entendieron. ¡Uy, cabrón! Espérame, espérame. Espérame, 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 espérame A mí el que me mama Es en el que La hace la ninja En el que la hace la ninja Y la aparece en el carro Y choca Y luego en el que Le hace No sé qué Mi negas, la verga negas Está y hable y hable el güey Y dice, chingada madre me hizo la ninja Otra vez, voy por él Y sale el pinche negocio de abajo Lo que no sabe es que le dice La doble ninja Aquí lo voy a dejar Este, que le dice la doble ninja Y la aparece en el carro de chingada Ay, qué rico Ay, Dios Me mama Era una joya Una joya Me fui pero no me fui Sí, exacto, la doble La doble ninja Pues qué bueno que se pudo Qué bueno que se pudo Qué bueno que se pudo